Que tal chicos Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX Como ya sabéis en el capítulo anterior Nos quedamos aquí en la aldea de los magos negros Vale Vamos a pasar estas Cinematográficas un poco rápido Vale Porque no me quiero enrollar aquí Resumiendo un poco Este lugar es el cementerio de los magos negros Vale Ahí donde nos entierran Así que eso nos importa poco La verdad Vale Vamos a continuar Vamos a ir a la linda de armas Vale Que estaba aquí Y vamos a comprar En un principio Unas cosas Vamos a ver Comprar Vamos a comprar Una aladius Vale Vale Dagas de mi tiro Vamos a comprar Dos Chambergo No tenemos ninguno Pero creo que no voy a comprar ninguno Voy a pasar Vale Vamos a comprar Uno Vale Vamos a continuar Y vamos a ir A la siguiente tienda Que estaba Si no me equivoco Por aquí Vale Vamos a quitarnos De este también La diferencia entre invasores Y visitantes Vale A ver Vale Lógicamente Se quedan un poco Aturdidos Cuando ven Humanos Porque no están acostumbrados Además se piensan Que los humanos Son malos Bueno vamos Quiero continuar Vale Pues la siguiente Tienda ha estado aquí Ahora Gitán hablaba un rato Con Daga Sobre Bibi Vale Vale Vamos El capítulo Va a ser muy corto Vale Simplemente voy a hacer Las compras aquí En En este sitio Instinto maternal Vamos a ver Vaya Hay un huevo Pues lógico Que aquí Pues quiera comérselo Vale Ese es el huevo De un chocobo Creo Si me equivoco Que luego nacía Y era un chocobo Pequeñito 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 Pero bueno Vamos a hacer Las compras Vale Pedido Primero vamos a comprar Un salerúnico Vale Por aquí abajo Vamos a comprar Vamos a intentar Comprar El anillo espejado Vale Que no pudimos comprar En el capítulo Este de treno Vale Así que necesitamos Una vara estrellada Vale Y necesitamos también Una ajorca Ajorca La tenemos por aquí Disponible Disponible o no No Y creo que no voy a poder conseguir Ninguna Vaya Bueno es igual Vamos a intentar conseguir Alguno torjero El pasador Tampoco podemos Porque necesitamos Una tiara de lamia Madre mía Estamos un poco chungos De cosas Cinto de poder Esto si que sería Bastante útil Vale Antes de nada Vamos a subir Un momento arriba Porque si no me equivoco Por aquí arriba Había un objeto Oculto Si Aquí Y por aquí Había alguno más Creo Puede ser o no 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 hay ninguno más Así que Vamos a ir Hacia abajo Otra vez Bueno pues vamos a comprar Una bala estrellada Vamos a intentar Conseguir el máximo Que podamos Para De cosas Para poder hacer Un anillo espejado Para después Así que vamos a comprar La bala estrellada Y vamos a hacer Un anillo de Madain Vale Vamos a salir fuera Vamos otra vez Adentro Y a ver Hablamos con este señor Otra vez A ver Expedito Vamos a ver Vamos a comprarte Una Un anillo de Madain Vale Perfecto Y ahora solamente Necesitaríamos una jorca Vale Para conseguir eso Así que Eso lo conseguiremos Más adelante Horquilla tampoco Tenemos ninguna Es para daga No se que le dará Y anillo de coral Tampoco Y vale para todos Así que Es que claro Espérate Espérate Porque no se si El bastón de rayo Lo tiene puesto Vivi Bueno es igual Ahora le compramos otro Y ya está Si Vamos a comprar esto Vale Anillo de coral No se lo que da Pero lo vamos a comprar Ya está Vamos Fuera Vamos a comprarle Una vara de rayo A A Vivi Eh eh Aquí tenemos uno Que no habíamos visto Bastón de roble Ah bueno vale Tenemos uno No pasa nada Y hay algún arma más Que no había visto El tenedor este Está Vale Pues perfecto Vale Vamos fuera Vamos a ver Vamos a ver un momento El equipo De gitán Vale Le falta poco Para vender Inmolación Y a ver Si no me equivoco Después de esto Le vamos a poner La gladius Vale Para que aprenda Causa molestia Vale Y después Le pondremos Ya supongo que Eh Sabe runico Vale Así que Vamos a continuar Con las compras O sea que Creo que por aquí Había una tienda De objetos Si no me equivoco Aquí Vale Pero primero Vamos a avanzar Hasta aquí Perfecto Es que si no Claro Si no después No puede avanzar La historia Así que Vamos a entrar Aquí un momento Aquí no hay nada No No hay nada Así que vamos fuera Vamos a entrar Allá adentro Vale Chicos Y Vamos a comprarle Este señor Le vamos a comprar Objetos A ver Lo que tiene Esto Por aquí Cola de fénix Vamos Muy bien De cola de fénix Antíotos No hacen falta Prácticamente Y ya está Vale Así que A ver Que podemos venderle A ver A simple vista No veo nada Para vender Un momento Un momento Porque tengo Esto muy desordenado Ya está Vale Vale Vamos a subir arriba O no me dejas No puedo subir arriba Pues vamos por aquí Que es lo mismo Vale Es para continuar La historia Por aquí Vale Esto es una posada Si no me equivoco Así que Nada Aquí no vamos a hacer nada Este hombre tampoco Nos da nada Y bueno Vamos a hablar con Vivi Ahí está Aquí Y ahora supongo Que aparecerá Ahí está Y bueno Aún así no me equivoco Si van a dormir Y después Pues sí Después de esto Se producía Unas escenas Vale De Vivi Y creo que Después saliera Benjitan Puede ser No sé En el puerto De treno Creo que era Así que Todo esto Lo voy a pasar Rápidamente Porque es una parte Un poco pesada La verdad De ver Son casi todo Imágenes Y si me la puedo Quitar rápido De encima Pues eso que nos quitamos Así que Bueno Vamos a ver Ahora creo que Que Titan Le contaba algo Si Quiero que era esto Le contaba una cosa Y creo que Le contaba su historia O algo de eso O algo de eso No sé No tengo Muy buena memoria Vale Para estas cosas Que sea Algunas Pero otras no Aquí de momento No tenemos que ir todavía Hasta que no nos den El barco Vale Creo Vale Esta es La guarida De Tantalus Creo Estas al menos duermen Vale Es el mago Número 288 O sea que Hay bastantes O sea Supuestamente Los que hay aquí Son Los que han recobrado La inteligencia Creo que era O bueno Han recobrado El poder De poder Pensar por sí mismos O algo de eso Creo que era Porque los demás Son prácticamente Robots O sea No piensan Actúan Según Las órdenes Que les han Asignado Vale O sea que Si no me equivoco Es el dragón De Kuja El que ha dicho O sea el que En el que Ha siempre montado Espera Vale 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 Y donde está Aquí no Vale Está ahí Vale pues Vamos a colocarles Unas cuantas habilidades Vale A los personajes Ya que hemos comprado Cosas nuevas Vale Esta mujer No tiene nada Que aprender Nunca O que Vale Tiene la tira De la mía Vale Está aprendiendo Kung Fu O sea Confusión Aquí no tiene Nada más Que aprender Así que De ahí Nada Nada Chaleco safari Le da antiparo Vale Y aquí Diploma médico Bueno Esto sería útil La verdad Porque ella Usa Bastante esto Y Creo que No está aprendiendo Nada Si no me equivoco Vale Así que Eso lo vamos a poner Son 15 Además Es rápido De conseguir Incluso Igual lo consigo Antes de La siguiente parte Bastón de hielo Vale Tenemos Este lo tiene Todo aprendido Así que Le vamos a poner Directamente El bastón de roble Aquí Le vamos a poner Nada O sea Aquí no le vamos a poner Nada Porque está ya A tope Si no me equivoco Bueno Si Esto me vendría Bastante bien Bueno Es igual No pasa nada Brazal de mitril Lo he llevado aquí puesto No está vendiendo nada Tampoco Y no puede aprender Tampoco nada Así que Vamos a dejar Así como está Túnica de seda No está A ver No está Está aprendiendo Habilidad plus Vale Le falta Uno nada más O sea Bueno Es igual Se lo vamos a dejar Y aquí no aprende Nada tampoco Así que Lo vamos a dejar Como está también Vamos a ver Quina Quina le quedaba Poco también Para aprender Influjo lunar A ver Aquí nada Aquí Bueno Este se me vendría Bastante bien O sea Brazal de mitrilo Le baja Un punto la fuerza Pero le sube Bastante el otro Así que creo que Se lo voy a poner Vale Ahí podía aprender Dos cosas Autopoción Bueno Esto me baja Bastante Las cosas O sea Vamos a ver Bueno Vamos a aprenderla Y una vez La hayamos aprendido Ya es Eso que nos quitamos Del medio Vale Así que Ahí teníamos Contrataque Para aprender Con ella O sea Y aquí estamos Aprendiendo Nivel plus Bueno pues Después vamos a ponerle Contrataque Vale pues Ya está Voy a Reubicarlos Un momento Yo creo que Así ya Vamos bien Así mejor Y bueno Chicos Vamos a ver Si Cogemos El Chocó En un momento Y Dejamos La cosa Al lado De Con De Petty Vale Porque Creo que Creo que Vivimos en Chocó Si no me equivoco Si Vinimos en Chocó Vamos a ver Chocó Vamos Vamos a ver Cambio la cámara Porque no veo nada Vale pues Ahí está Con de Petty Así que Lo voy a dejar Aquí O sea Lo voy a dejar Aquí Bájate Vale Chicos Pues Vale pues Chicos Como ya sabéis Si os ha gustado El capítulo De hoy Dar like Comentar Y Hasta la próxima Al L L L L L